Hola chavales, yo soy el BurgerXV Y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, ¿Cómo descargar Pokémonation Edition Dark Warship? 0.3 En este video chavales básicamente vamos a descargar Pokémonation Dark Warship más Los simuladores para PC, Android y MacOS Para que podamos disfrutar de estos juegos en nuestras plataformas favoritas ¿Verdad? ¿Si anciano? ¿Sabes que? Olvídalo ¿Un Lota? El Lota se metió Pensé que me podía parar encima de él Eh, no importa Bueno chavales, Pokémon Dark Warship es un Hack Room muy genial La verdad yo lo veo genial Tiene gráficos de Nintendo DS Y muchas cositas más que vamos a explicar justamente ahora mismo La característica de Pokémonation Dark Warship final Este juego de Pokémon tiene Gráficos Nintendo DS Nuevos ataques El famoso tipo HALA Mmmmm Trukis Trukis tipo HALA Todos los Starters Nueva historia O sea, como es un Hack Room de Pokémonation Rojo Fogation Time Calentation Como el paquetote de... Peisarcita Así que me voy a detener una historia diferente al Rojo Fuego Nuevo mapa Mira esto Difficultad aumentada O sea, chavales que es un juego bastante difícil Un puente y un policía bloqueado en el camino No te molestes en pasar No te dejaré pasar de todos modos porque hablo portugués Olvide mencionar que podemos aprender portugués también Mega Volusión es el combate Novos ítems Novos imbéciles O sea, el equipo malvado Personajes cambiados Todos los Pokémon O sea, ya los que vienen siendo primera generación Hasta a Lola Tendrían una salas lecita Ah, ¿quiénes son esos dos maricos que están atrás de vosotros? No lo sabemos No podemos ver atrás Nuestra programación no los impide Ustedes sois más que maní de mierda bloqueando Esos chicos están ahí viéndonos Así que mejor nos piramos de aquí como héroes eróticos Muy buena idea sargento Quiero voltear, quiero voltear No podemos movernos Oigan, ¿quién quiere ver porno? Mmm, nosotros queremos Aquí está No, no, no Ustedes sois basura maníes Y antes de retirarme Debo insultarles Porque habéis insultado mi intro Tú eres el hombre porno Gracias Y tú el hombre brócoli Ja, ja, ja Chicos del maní Desaparezcamos de la cámara Y por favor reíse de mis estúpidos chistes Eeeeee Excelente risa falsa Bueno chavales, ahora prosigo con lo que decía Estoy siendo muy estafado por venir aquí El tipo pelea conmigo y Ay, ay, ay Mucha cursilería russiana, ¿qué le pasa? Si es un ruso, pues que venga y baile Slapking Dj Bledman Ja, prosigo El repartido de experiencia de la experiencia de todo el equipo Pokémon es por intercambio, evolución a nivel 40 O más Nuevos movimientos, nuevas habilidades Bla 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 Posibilidad de encontrar un Pokémon Shiny aumentado Y si no encuentras ni un Shiny es porque no tienes suerte de demonio Uuuu Creo que con eso chavales culminamos un poco de las características Porque la verdad, son muchas la verdad Ah Y también tiene errores Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo Con esa mouse que ustedes tienen usar el poder de Super Windows Hacia la descripción de este video Donde básicamente les dejaré el link del juego Más los emuladores Bueno chavales, link del juego directo Y emuladores acortados una vez Y para los chavales que quieran ayudarme a mejorar la calidad del canal Bueno pues en la descripción del video Siempre dejo dos links de apoyo para los chavales que quieran ayudarme Y ahora resolvamos la subnormalidad A ver... Selecciona el máximo nivel de suculencia Oh por Dios Oh por Dios Bueno chavales, una vez que resolvamos el captcha Tenemos que darle en continúe Carga la página nuevo Bajamos Esperamos el circuito de segundos Y luego clickeamos en el link Bueno chavales, una vez que hagamos el juego más los emuladores Simplemente tenemos que Extraer el juego Extraer el emulador Abrimos el emulador Y arrastramos el juego hacia la ventanita del emulador Y que no se les caiga por la literalmente ventana De la ventana que está en la cuarta pared de la ventana de la vida real Porque si no el juego se cae y se rompe ¿Verdad que si viejo? Que? Olvidalo Y bueno chavales, es posible que le haga algunos gameplays a este juego Obvio, si ustedes lo quieren claro Bueno chavales, espero que les haya gustado el video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que Youtube Les avise que Burger Ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora una pregunta random Comenta que Hagroom de Pokémon no tiene enfermeras Joy Si en enfermeras Joy Deja tu respuesta en los comentarios Pero bueno chavales sin más cosas que decir Chao Y nos vemos P-B-B-B-K-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M